¿Qué está sucediendo con Mercado Libre en Acapulco? Hoy tenemos que platicar al respecto. Y bueno, antes que nada, puede que tú no seas de Acapulco, pero está muy bueno este chismecito, así que quédate escuchando. La segunda cosa importante que debo de comentar es que hasta el momento no existe una versión oficial o una versión confirmada por parte de Mercado Libre. La información que tenemos es recopilada de algunos sitios que retoman la noticia, pero que se basan en algunos comentarios y en alguna información que algunos supuestos empleados les han mencionado. ¿Y qué está sucediendo? A ver, compras. Pues resulta que han cerrado el centro de distribución en Acapulco, o por lo menos se menciona que se han cerrado o se han pausado en algunos puntos de Acapulco, porque se menciona que durante un par de semanas, más o menos a mediados de julio, pausaron completamente sus operaciones y muchos de los pedidos que estaban por entregarse se dejaron directamente en una sucursal o en una agencia en Chilpancingo. Así que las personas que estaban esperando esos productos, pues al final no les llegaron. Sin embargo, hace más o menos una semana, una semana y media, yo recibí un paquete de Mercado Libre sin ningún problema. Y de hecho, acabo de pedir hace un par de días unos productos para ver si es que funcionaba el sistema de entrega y pues me acaba de llegar el paquete. Pero sí noté algunas cosas muy importantes. Primer punto importante y quiero dejarlo súper, súper claro. Mercado Libre no se va de Acapulco, ni tampoco Mercado Libre borró a Acapulco de su mapa de entregas. No, todavía siguen entregando, pero acá vienen algunos puntos importantes. Hubo cambios en los tiempos de entrega. Por ejemplo, en mi caso, yo solía pedir productos full que para los que no sepan, los productos full son productos que tiene Mercado Libre directamente en sus almacenes. Bueno, estos productos yo los podía pedir hasta las 5 o 6 de la tarde y me llegaban al día siguiente sin ningún problema. Sin embargo, al día de hoy, el tiempo de entrega es de dos días. Ya no existen los envíos express porque ahora sí tardan más o menos dos días. Pero en este punto se me hacía raro que varios usuarios siguieran mencionando que no podían pedir. Y así que lo que hice fue elegir algunas direcciones que yo tenía registradas en Mercado Libre que pertenecen a algunos amigos a los cuales les había enviado en algún momento algunos paquetes. Y me di cuenta que sí, en algunas direcciones, incluso los productos full no se pueden entregar directamente a esas direcciones. Sino que la única opción que les otorgan es recoger el producto en una agencia. Pero en una agencia en otra ciudad, hasta en Chilpancingo. Entonces es correcto lo que muchos usuarios comentan con respecto a que no pueden comprar en Mercado Libre porque no les permite pedir hacia su domicilio. Ni tampoco les da la opción para recoger directamente en Acapulco, en alguna paquetería, ni tampoco en alguna agencia. También hice la prueba con algunos otros productos que no eran full. En mi caso me permitía la entrega normal, en 3-4 días me llegaba, pero en la dirección de mi amigo, donde no me permitía comprar productos full, ahí sí me permitía la entrega de productos no full, pero con tiempo de entrega de hasta 20 días. Sí, amigos, de hasta 20 días era el tiempo de entrega. Mientras que en esta parte donde yo vivo, que es de las zonas más feas, sinceramente, para que no vayan a creer que vivo en la zona turística o algo así de la zona más bonita, ¿no? Pero igual acá donde yo vivo, sí me permite la entrega y relativamente rápido, relativamente normal. Pero en general, te podría mencionar que en la mayoría de las simulaciones que yo realicé, sí me permitía comprar y que me enviaran directamente a mi domicilio. Pero bueno, en general, Mercado Libre no ha borrado totalmente a Acapulco de su mapa de entregas. Simplemente, en algunas zonas, en este momento, no está disponible. Ahora, ¿cuáles son las razones de esto? Como les decía, se dice que cerraron algún centro de distribución en Acapulco, pero las razones de esto todavía no se saben. En algunos sitios, como les comenté, mencionaban que esto se debió a múltiples robos y pues básicamente la mala seguridad en Acapulco. También porque recordemos que hace semanas hubo algunos bloqueos en Chilpancingo, en la carretera que viene hacia Acapulco. También hubo algunos saqueos y ya saben, la situación de siempre en Acapulco y sus alrededores. Así que no descarto que eso sea una causa. Sin embargo, es totalmente falso lo que dicen que ya no se puede entregar directamente en Acapulco. Sí se puede, pero no al 100%, según la investigación que yo realicé. Y todavía no tenemos información oficial de Mercado Libre. Pero esto es muy interesante que todos se enteren porque esto también puede pasar si es que la razón fue el tema de la inseguridad. Puede que también pase en algunas otras ciudades y es realmente interesante ver cómo una situación que no está controlada, como es aquí en Acapulco, mi bella ciudad, pero también insegura, pues lamentablemente sí va a afectar también al tema del comercio electrónico. Y qué lamentable, sinceramente. Pero bueno, no sabemos si esa es la razón principal o si son problemas directamente de Mercado Libre, porque a lo mejor van a cambiar de lugar y nosotros aquí estamos aventando rumores porque vuelvo a repetir que es justamente lo que encontré pura gente especulando y nada en concreto. Pero igual funciona tener este contexto para entender más o menos la situación y para comentarla, porque a nosotros nos encanta el chisme. Ya saben que aquí en el ComprasMX, este Acapulqueño le encanta el chisme y hablamos acerca de tarjetas de crédito de débito, de fintech y también de tiendas en línea. También hay que mencionar que por el lado de Amazon no se ha presentado estos problemas. Si tú eres de Acapulco, me gustaría que me comentaras y enviar directamente a tu dirección o si has tenido algún problema al respecto. O también comenta todo lo que tú quieras porque yo voy a andar pendiente para leerlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!